Hola tía Nuri, preciosa, le deseo muchos, muchos, muchos años más, que quedan pocas como usted y que nos siga brindando su alegría, sus consejos y todo su amor. La quiero mucho y desde Barcelona le mando mil felicitaciones y un abrazo grande, grande, grande. La quiero que hoy. Mucho madrina. Nuri, quisiera haber estado allá para visitarte en persona, pero si estás viendo este video, ¿por qué no? Espero que cumpla a todos los animados, que lo disfrute con tu familia, con todo el mundo y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Hola familia, hola tía querida. ¿Pensaste que me iba a quedar hoy en tu día? Pues no, imposible. Jamás perderme este cumpleaños. Si tú eres una persona muy importante para mí, en mi niñez, en toda mi vida. Recuerdo que mami me dejaba hasta la quimbamba en tu casa y yo me quedaba ahí hasta la noche. Yo no sé por qué mami hacía eso. Y recuerdo una vez que me enfermé, tú secando el pelo ahí abajo. Yo acostada en la cama de Kira y Catiusca, subía a ver si tenía fiebre o no. Esos espaguetis que me hacían, tú atendiendo a la clienta y yo allá atrás en la cocina. Tengo muchos recuerdos, tía, bello de ti. Muchos recuerdos. Bendecida siempre por ti. Y aún cuando fui adulta, no hace mucho, porque yo tengo todavía la mente de carajita. Pero recuerdo cuando estaba en Mala, cuando estaba sin trabajo, cuando me puse a vender champú, la primera que me apoyaste fuiste tú. Y siempre has estado para mí, para una palabra, por una oración. Esa comida nunca ha faltado. Gracias, tía. Mira que tengo aquí. Yo tengo este cepillo. Mira, ¿te acuerdas de él? Me lo regalaste cuando yo tenía como 14 años. Y ese día estabas tú limpiando todos tus cepillos. Y me lo regalaste y dije, me toco uno de mis buenos cepillos. Y yo lo tengo mucho, hace mucho tiempo. Y míralo aquí. Lo conservo con mucho amor y mucho cariño. Y todavía está vivo. Nada, tía, te deseo lo mejor. Te amo, te quiero. Muchas bendiciones. Que el Señor te siga iluminando y te siga protegiendo en tu trayectoria. De apoyar a tantas personas. Por ti conocí la primera vez en aquel retiro que me regalaste. Mi encuentro personal con Jesucristo. Gracias, tía. Siempre oro por ti. Recuerdo siempre el Salmo 139. Te lo agradezco. Te deseo todo lo mejor hoy en tu día. Y aunque tú no bebas, vete un trajito para que te relajes. Te amo y te quiero. Y muchas bendiciones. Y saludos a toda mi familia. Los amo y espero verlos pronto por aquí también. Muchas bendiciones. Hoy es un día muy especial para decirle lo mucho que la quiero. Y desearle un feliz cumpleaños. Y me siento muy orgullosa de verme conocida. Que Dios déjame muchas bendiciones hacia usted. La quiero mucho, doña Nubia. Bueno, este video lo estamos haciendo para mi tía o nuestra tía. Porque ya es tía de Sandra también hace muchos años. Para ti, tía Nuris. Estamos aquí en Kissimmee, Florida. Es verdad que estamos lejos. Pero siempre teniéndote en nuestros corazones. Hay muchas anécdotas que Sandra y yo tenemos contigo. Yo recuerdo la primera vez, recordamos la primera vez que Sandra con su pelo largo, tú le pusiste el pelo corto. Me la debes. ¿Verdad que sí? Pero quedó bien. No nos estamos quejando del recorte. El recorte quedó precioso. Tía Nuris, estás cumpliendo tus 70 años de edad. Llena de bendiciones. Ya los años han ido pasando. Ya tienes algunos nietos. La familia sigue creciendo. Te deseamos de corazón que Dios derrame muchas bendiciones en este día tan especial para ti y para toda nuestra familia. Nos vemos pronto. Prontos. Oye, tengo que dejar de comer mucha sopa. Nos vemos pronto allá en República Dominicana. Pensamos ir en junio para darle un abrazo a toda la familia y en especial para ti. Porque este abrazo de tus 70 años de edad te lo estoy enviando ahora a través de este video, pero te lo quiero dar personalmente. Así que te quiero mucho, muchísimo, tía. Sabes que eres muy importante para mí. Ocupas un lugar muy importante en mi corazón. Y ahora aquí está Sandra. Nuris, muchas felicitaciones. Sabes que eres una persona muy especial para nosotros y para toda la familia. Que Dios siga derramando bendiciones sobre ti para que esas bendiciones que te lleguen a ti, tú las sigas repartiendo a toda nuestra familia. Cuídate mucho y muchas felicidades. Ya tú sabes, muchas bendiciones para ti, tía, en tus 70 años de edad. Y mucha salud. Con, ¿verdad? Dios siempre por delante como yo sé que tú lo tienes. Así que me siento muy orgulloso de ser tu sobrino. Mi tía Bella, mi tía Nuris. Feliz 70 años. Querida pequeña, pensaba que no iba a estar presente en este día tú. Aquí me tienes. Para desearte un feliz y hermoso día de cumpleaños en compañía de todos tus seres queridos. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente como hasta ahora. Que siga cumpliendo muchos años más como este. Eres una persona muy especial para mí. Decides un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Y quiero la pequeña. Buenas noches, familia. Qué alegría a través de la tecnología poder unirme a ustedes en este homenaje que se le está haciendo a mi tía Nuris por su cumpleaños. Primero que nada, tía, no puedo creer que estás cumpliendo 70 porque te veo cada día más linda. Debe ser esa paz que tiene tu corazón, que se refleja en tu rostro. Eso es lo que más admiro de ti. Esa paz que siempre reflejas. Esa alegría santa, como tú le llamas, que el Señor nunca te la quite, tía, porque es un don tan especial. Tú siempre tienes lo mejor para darle a todo el mundo, aunque tu corazón se esté destrozando. Admiro tu valentía y temple que me daste de tu madre, de mi abuelita. Cuando las mujeres apenas trabajaban, tú saliste a trabajar desde muy joven para mantener a tu familia. Tienes un corazón tan lindo. Eres una mujer tan hermosa, tan extraordinaria. Te admiro, tía. Espero que esta noche seas muy feliz y todos los días de tu vida. Y que podamos, quizás, cuando cumples tu 100, estar celebrando todo lo que está allí y todo lo que estamos fuera. Sabes que toda mi familia te ama mucho y te agradece lo que ha sido para nosotros. Que tengan una noche sensacional. Los amo a todos. Les mando muchos besos y abrazos. Mi familia querida. Besos. El Señor los ama. Me alegra poder saludarte y felicitarte en tu cumpleaños. Dios te bendiga mucho y siempre. Y te llene de salud. Gracias por el gran ejemplo que nos ha dado a cada uno de nosotros, tus hijos. Te quiero, te respeto y te miro por lo que eres y por tu gran entrega a los demás. Felicidades. Muchos años más. Te quiero mucho. Bye, bye. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a tía que cumpleaños el día de hoy, que hoy, que la siga pasando bien aquí, que está en familia, que yo la adoro, que le tengo mucha admiración, le tengo mucho respeto, especialmente porque una mujer que se ha entregado a todo, a sus amigos, a su familia, ha sacrificado libertad, sacrificado todo. Por esos elementos que ya mencioné. Y eso es algo que poca gente lo haría, yo no lo haría. O si lo hago, lo haría regañadiente. Pero tía lo hace con una sonrisa en la cara y es debido a eso que se ha ganado la adoración de toda la familia, incluyéndome a mí. Nada, tía, yo la adoro a usted, me hace muchísima falta, fíjense que usted es de la poca gente que yo puedo decirle a saludar cuando yo estuve de vacaciones. Pero sí, hace muchísima falta y un saludo aquí desde Nueva York. Yo le enseñaría, pero tengo la casa media regletida. Y nada, un beso, tía, y cuídese. Y un, ah, también se me estaba olvidando, felicidades a tío Mito, que también cumplió años, porque el cumpleaños uno al lado de otro, no tuvieron, había lío en esa casa con los regalos. Pero sí, un regalo y nada, un felicidad a tío Mito y que no se lo olvide también tío, que usted más viejo que papi, porque yo te aviso de abuelo. Cuídese. Y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura la iluminas toda tú, con tu divina hermosura la iluminas toda tú. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, toditas, toditas serias iluminas. Hola Marina, feliz cumpleaños. Obviamente no podía pasar la oportunidad de poderte mandar un pequeño video para felicitarte en tus 70 primaveras. Cuando Kira me dijo de la oportunidad de hacerte un video para felicitarte, y estuve recolectando fotos y eso me dio la oportunidad de poderme pensar y reflexionar en lo importante que ha sido tú en mi vida. O sea, aparte de ser mi tía, que nunca te he considerado una tía, siempre he sido mi segunda mamá, tuve el privilegio de que también seas mi madrina. Y siempre he dicho que soy tu hija más pequeña. Ja, casi ahora no me puede patear porque estoy muy lejos. Pero eso ha sido una gran bendición en mi vida. Y de ti he aprendido esa fortaleza que siempre has tenido, esa alegría para todo, aunque estés pasando los momentos más difíciles. Siempre me acuerdo que siempre tienes una sonrisa tomándolo todo a chiste. Y eso fue algo que a mí me ha ayudado y creo que fue una de las cualidades que he podido copiar de ti. Y aparte, como te dije, siempre he sido una gran bendición en mi vida. Me acuerdo de todos los momentos de mi vida siempre que has estado ahí. El momento de que siempre, desde que me enfermaba, yo me acuerdo que tú llegabas a mi casa en Bata, en Pillamo, porque sabías que yo estaba enferma, era la primera que llegabas ahí. Y ya con el transcurso de los dos años, ya eso se volvió una expectación. Ya yo me enfermaba y yo decía, ya que ahora llega Manina. O sea, nada, Manina, te quiero muchísimo, lamento mucho, no pude estar ahí. Pero te mando muchos besos, muchos abrazos y ya pronto lo podremos ver. Y aquí tengo dos personitas que quieren decir feliz cumpleaños. Es Valerie y Isabela. Feliz cumpleaños, Manina. Quiero mucho. La quiero mucho. ¿Sí también, bebé? ¿Y este Isabela? ¿Y este Isabela? Él es Happy Birthday, Manina. Happy Birthday, Manina. Un beso. Yo también, bebé. Y es Happy Birthday, Manina. Happy Birthday. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Feliz cumpleaños, mamá. Que la pases bien. Desearía estar contigo hoy en tus 70 años. Tú sabes que eres muy importante para mí y te amo mucho.